En relación a los trágicos sucesos de Ezeiza, anuncio que la investigación de los organismos policiales avanza rápidamente. Justo por ello, a todos quienes puedan aportar testimonio para esclarecer los hechos que colaboren con las autoridades. Sigo en este mundo corriendo ya con rumbo hacia el sur de mi alma, palos en las ruedas, sangre en mis venas de metal que congelan estos sentimientos vagos, esas tonterías raras del amor. Se ha perdido, solo en el hastío y cagándome del frío en el balcón que parió mi muerte y brindó a tu suerte de campeón. Pensé que ya ganaba, creí que te encontraba en el galpón de mis sueños y en cambio te alejabas, reías y llorabas de garrón. Como un cuerpo que aletea incierto sobre esos ojos muertos de dolor y te arranca el ceño que ayer mostró tu temple conductor. Agradecer al señor Almirante Bacera y a toda la Fuerza Armada Nacional por la extreta colaboración que tenemos en todos nuestros ministerios cuando en acciones cívico-militares se trata. Y es para nosotros un motivo de orgullo de contar con la colaboración de hombres de San Valiosa y de Pernista que muestra la final de la Fuerza y la Fuerza Armada Nacional y la Fuerza Armada Nacional Paso a paso estamos en el vórtice del tiempo que palmó y hoy los pibes vuelven para darme el aire de revolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!